En días anteriores, aquí a los estudios de la radio, al teléfono de la radio, recibimos quejas de parte de algunos padres de familia, de algunas instituciones que están en Joya de los Hachas, en el Coca, respecto al regreso a clases. Se les había enviado un formulario por parte del Ministerio de Educación para que ellos aprueben que sus hijos regresen a las aulas. Algunos mencionaban que, claro, fue anunciado por el Ministerio que esto sería voluntario, pero algunos mencionaban que, de cierta forma, se les ponía como condiciones y ya no sería voluntario o voluntario, sino a la fuerza voluntaria. Nosotros habíamos mencionado justamente una institución, no quisimos hacer alusión a esa en específico, no que leímos un documento y por eso la mencionamos. A esto, el señor Jordi Monar, quien es docente de la institución Agoián, nos pidió la réplica y aquí nos da algunos detalles respecto a este documento que tenía que ser firmado por los padres de familia. Él menciona que hay que aclarar a los padres de familia respecto a este tema. Aquí lo que él nos indicó. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, John. Un saludo a la gente y a todas las personas que nos acompañan a través de Jungla FM. En redes sociales, de manera accidental, debo decirlo, se pudo visualizar un video de un comentario de la persona responsable en el área de comunicación de este prestigioso medio. Sobre la preocupación que existía por las posibles denuncias o envío de documentos de padres de familia, aparentemente de esta unidad educativa, en el que se menciona la supuesta obligatoriedad que la institución exige para llenar este documento. Este documento, un formato elaborado por el Ministerio de Educación, sobre todo en el proceso de retorno progresivo a las aulas. Pero esto no es nuevo y esto queremos aclarar en vista de que el comentario totalmente descontextualizado que hace, nombra a la unidad educativa a Goya. El proceso de retorno progresivo a las aulas ya se lo planteó desde el mes de septiembre del año pasado, hablamos del 2021, cuando el Ministerio de Educación inició ya el proceso de la aprobación de los PISES o planes de contingencia de regreso a las aulas. En nuestra institución educativa, en el mes de diciembre, la segunda quincena, ya los estudiantes del bachillerato técnico, por una necesidad imperiosa de capacitación y de mejoramiento de los niveles de aprendizaje y, sobre todo, de superar las dificultades de conectividad y económicas de nuestros estudiantes, ya regresaron a clases. Como es de todo sabido, el Omicron espera las festividades para repotencializar los contagios. A inicio de año se suspendió una semana este proceso, pero ya los estudiantes, posteriormente en el mes de enero, han retornado a la presencialidad. El día miércoles 2 de febrero del año 2022, la resolución del COE Nacional, presento el documento, mi estimado comentarista de la radio, determina los semáforos y las condiciones para el retorno progresivo y voluntario a las unidades educativas en nuestro país. En lo que concierne a la provincia de Orellana, únicamente el cantón La Joya de los Hachas, con 22 casos a ese día, era el que se encontraba en semáforo amarillo. El mismo documento, en el punto 3, literal B, literales o subliterales I, doble I, establece, si me permite, en todos los semáforos, literal I, en todos los semáforos, asistencia presencial de todos los estudiantes de bachillerato en todas las instituciones educativas que ofertan este subnivel, punto y coma, así como estudiantes entre primer grado de educación general básica hasta tercer curso de bachillerato, matriculado en instituciones educativas unidocentes, bidocentes o pluridocentes y en instituciones educativas rurales. La institución educativa deberá reportar al distrito los casos de estudiantes con enfermedades catastróficas o agravantes y diseñar un plan individual de acuerdo con su condición, es decir, en este caso, la virtualidad solamente para este tipo de casos. Y el doble I, literal doble I, en estos semáforos, la asistencia será presencial voluntaria, voluntaria, de todos los estudiantes de básica elemental y básica media matriculados en instituciones educativas urbanas, respetando un aforo máximo de 2.25 metros cuadrados por persona en todos los grados y cursos. Las instituciones podrán dividir a los estudiantes por grupos y horarios en horarios diferenciados para que se pueda respetar el aforo máximo. Consta también en el anexo 1 lo que les acabo de indicar. En tal virtud queremos establecer que el retorno progresivo de inicial hasta séptimo año de básica en la institución educativa Goyán es voluntario, desde octavo a bachillerato, tercer año de bachillerato, como lo establece la normativa, desde el día de hoy, 7 de febrero, se restablece con normalidad para sostener el proceso educativo de una manera continua y armónica. Y finalmente, mi querido John, y el estimado comentarista, cuando un estudiante no puede conectarse, cuando un estudiante tiene dificultades con respecto a la conectividad, siempre las instituciones, no solamente estas, todas, las instituciones hemos procurado la entrega de guías, el acompañamiento muchas veces y seguimiento de casos excepcionales y de estudiantes en vulnerabilidad. Aquí no se le va a cargar a nadie y si no se puede conectar, pues lamentablemente el Ministerio de Educación, en el mes de enero, no sé si puede revisar la rueda de prensa del 2 o 3 de enero del Ministerio de Educación, el COE, determinó que los estudiantes que no puedan regresar a la presencialidad total, por diversos motivos, pueden acogerse a la modalidad virtual con la unidad educativa a distancia o digital, los arupos, para el régimen Sierra Amazonía. Quiero agradecer infinitamente también la... Gracias. Gracias.